Un rey que Dios estableció, vemos la historia de este rey, Nabucodonosor, vemos que este hombre, Dios lo estableció, pero había algo oculto en su corazón, había grandeza, había orgullo, había arrogancia. Y entonces Dios le da una revelación a este hombre. El hombre no entiende la revelación. Entonces Dios, por medio de Daniel, le revela la, le da la revelación a Daniel. Es el nombre escrito glorificado. Y Daniel le interpreta el sueño y le muestra un árbol. Es el nombre escrito glorificado. Aleluya. Donde todas las aves venían y hacían nido. En este árbol y todos los animales venían y se ponían debajo de él, del árbol frondoso. Mis santos hermanos. Es el nombre escrito glorificado. Daniel le da la interpretación del sueño. Dice mi rey, este, ese reino usted, alabado sea Dios para siempre. Y vemos como este hombre. Al final se revela contra Dios. Y dice la gran Babilonia, la que yo edifiqué. La que yo edifiqué. Mi hermano dice que en el mismo momento. Varón, la palabra. Se cumple en este hombre, mi hermano. Dice que Dios lo convirtió en un animal. Prácticamente. A comer hierba, mi hermano. Tenía pezuña como un animal y pelo como un animal. Y así, mi hermano, ese hombre. Es el nombre escrito glorificado. Así está moviendo, mi hermano, en estos últimos tiempos. Cuando lo llevamos al espiritual. Es el nombre escrito glorificado. Pero hoy día hay personas que están en esa misma condición en el mundo espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Entonces, mis santos hermanos. Aquí donde leímos el libro de Proverbio. Veintiocho capítulo, versículo trece. Dice que el que encubre su pecado. No properará. El que lo confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. Es el nombre de escrito glorificado. Lucha. Bienaventurado el hombre. Que siempre teme a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Santo Dios. Aleluya. Es el nombre de Cristo glorificado para siempre. Bienaventurado el hombre. Que siempre teme a Dios. Más el que endurece su corazón. Caerá en el mal. Dios mío. Es el nombre de Cristo glorificado. La Biblia dice si alguno escucha mi voz. No endureca su corazón. Alabado sea Dios para siempre. Quien subirá. Al monte de Jehová. Y quien habitará en el lugar santo. El limpio de mano. Y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Ni ha jurado con engaño. Dice la palabra que si de todas cosas guardadas que guardemos nuestro corazón. Porque de él mana la vida eterna. Mis santos hermanos. El tiempo que estamos viviendo. Alabado sea Dios para siempre. Yo siempre. Digo lo que Dios siempre me habla. Y él. El Señor me dijo que él quiere sinceridad en su pueblo. Dios es un Dios de amor. Pero él es un fuego consumidor. Y dice la Escritura. Que Dios no quiere la muerte de los que mueren. No quiere la muerte de los impíos y de los pecadores. Dice la palabra. Alabado sea Dios en Ecclesiaste. Alabado sea Dios para siempre. Que. Todavía hay esperanza entre los que están entre los vivos. Porque es mejor perro vivo que león muerto. Dice la palabra que la tierra está llena de su misericordia. Alabado sea Dios para siempre. Y dice la Escritura. Alabado sea Dios. Es el nombre de Cristo glorificado en el libro de Éxodo. Capítulo 20. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Que Dios hace millares de misericordia. A los que le aman y guardan su mandamiento. Dios. En los últimos tiempos que estamos viviendo, mis santos hermanos. Tenemos que ser sinceros con Dios. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo exprese. Alabado sea Dios para siempre. No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Las palabras son los hombres de la antropía, son lámparas de nuestro camino, son rectas y no hay nada de atrocidad en ella. Dice que por torpe que seamos, si andamos conforme a la obediencia, al sometimiento, a la palabra del Señor, dice que no nos extraviaremos. Alabado sea Dios. Entonces, mis santos hermanos. En los tiempos que estamos viviendo. Tiempos finales. Tiempo difícil. Tiempo donde la iglesia tiene que ponerse a cuenta con Dios. Tiempo es donde la iglesia mata ignorando la venida de Cristo. Hay una enseñanza muy profunda que Cristo nos da. Alabado sea Dios para siempre. Y es que dice la palabra que nosotros Dios nos llamó. Nos hizo luz en la tiniebla y nos envió a predicar la palabra. Vayan y hagan discípulos. A todas las naciones y enseñenle todas las cosas que Dios ha enseñado. Alabado sea Dios para siempre. Pero dice la palabra que este evangelio será predicado por testimonio y para testimonio a todas las naciones. Es el nombre de Cristo y Ficado. Ellos hay un solo evangelio y hay una sola doctrina. Entonces, mis santos hermanos. Hay algo que quiero compartir. Poderoso. Con la iglesia y. Con lo que no todavía no han aceptado a Cristo. De que hay una esperanza todavía. Alabado sea Dios para siempre. Hay una esperanza. Todavía. Lo que Dios está mandando es al pueblo y a los que no han conocido a Dios. No está llamando a una humillación. Genuina. A una sinceridad. Genuina delante de Dios. Que reconozcamos nuestros errores, nuestro pecado. Y nos humillemos delante de Dios. Y nos pongamos a cuenta con Dios. En los tiempos que estamos viviendo. La palabra de Dios dice. Que Dios envió 70. A predicar. Le dio autoridad. Le dio poder sobre los demonios. Y poner la mano sobre los enfermos. Y sanaría. Si es. Alabado sea Dios para siempre. Pero él dice que estas señales seguirán a los que creen. Muchos creen. En que Dios puede usarlo en milagro. Muchos han creído en que Dios puede usarlo como fuente. De bendición. Para sanar. Libertad. A muchas personas. Y han confiado en ese poder que Dios tiene. Si es. En el conocimiento de la palabra. Predican la palabra. Y se han confiado. En los milagros. Se han confiado en las señales. Y se han confiado en todo esto. Y vinieron. Ande Jesús. Gozoso. Dice la Biblia. Y le dijeron maestro. En tu nombre. Echamos fuera demonios. Hablamos lengua. Alabado sea Dios para siempre. Los enfermos son sanados. Y Cristo le dijo. No se maravillen de esto. Porque yo. Vi a Satanás que descendió del cielo como un rayo. Ando. Alabado sea Dios para siempre. Si no procuren de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Si es. Y en estos tiempos. La gente está buscando. Gloria. Está buscando fama. Está buscando ser reconocido. Y en esa trayectoria. Que Dios le ha permitido. Hacer milagro. Por los dones que se le han depositado. De parte de Dios. Es el nombre de Cristo. He fijado. Y buscando. Ser. Usado por Dios. En la trayectoria del camino. Han caído en adulterio. Muchos evangelistas han caído en adulterio. Pastores han caído en adulterio. Evangelistas han caído en fornicaciones. en la trayectoria y para no caer de la posición en la que están no confiesan su pecado no se sientan con su líder a confesarle el pecado y tienen el pecado y padre y muchos por no perder la posición de pastorado han ocultado su pecado así es es el nombre de Cristo glorificado el tema es sálvate que Cristo viene alabado sea Dios para siempre y muchos están ignorando la salvación del alma por gloria por fama por posesión, por liderazgo que dirán los hombres que acontecerán que dirá la congregación que dirá el pastor como me van a ver los hombres y se quedan con su pecado oculto Dios mío y el Señor me revelaba que el pueblo está lleno de pecado hay mucho adulterio oculto hay mucho pecado oculto y van a perder su salvación por no humillarse delante de Dios y delante de los hombres por no confesar su pecado van a perder su salvación por no humillarse porque el enemigo le ha administrado que dirán los hombres voy a perder el ministerio voy a perder la posición porque lo que han logrado en el camino ellos han amado más el llamado que la salvación entonces por esto ese tema sálvate porque Cristo viene así o sea el mensaje que Dios quiere que muchos confiesen su pecado y se aparten de su pecado y se pongan a cuenta con Dios a los que tienen su ligote oculto los que tienen su pecado oculto Dios le está mandando este mensaje que se aparten que confiesen su pecado y se aparten y busquen su salvación porque los tiempos que estamos viviendo ya las señales las señales están cumplidas ya las señales están ahí lo que se está viviendo es es la gracia así ya nosotros lo que estamos viviendo es la gracia pero ya el reloj de Dios se paró el reloj de Dios se paró y ahora quien está lo que estamos viviendo la intercesión de Cristo pero ya Dios quiere cortar de la tierra muchos hombres de la faz de la tierra Jesucristo es el que intercede entre Dios y los hombres y hay gente que ya Dios lo quiere cortar pero Cristo está intercediendo por ellos porque Dios pagó un precio por su alma y le está mandando la palabra para que se arrepientan y se arreglen con el padre pero siguen en su pecado siguen en su maldad siguen en su inmundicia alabado sea Dios para siempre aparentando algo delante de los hombres donde ya Dios sabe que no lo son porque han ha querido agradarle malos hombres que a Dios y dice la palabra alabado sea Dios para siempre que el H está puesta a la raíz de todos los árboles todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado en el fuego y como yo siempre nunca dejo esta palabra es el nombre escrito lo que la iglesia lo que muchos cristianos están ignorando y muchos ministros y líderes alabado sea Dios es que el juicio comenzará por la casa de Dios y así y eso es verdad porque Dios es un juez justo y la única justicia verdadera se le delegó a la iglesia hay gente que están confundidos aún hasta muchos pastores yo lo he escuchado la iglesia para Dios yo lo que soy un siervo inútil que solamente eh llego hasta donde Dios me dio mediados conocimientos ese nombre el escrito del ficado muchos dicen no porque hay que someterse a las leyes superiores a las autoridades superiores hay dos palabras que Dios dice que nos sometamos a las autoridades superiores o sea a las terrenales en lo que no quebrante la cosa de Dios pero dice el Señor todo hombre sometase a la ley superior a la ley superior o sea no perdón dice el Señor todo hombre sometase a las autoridades superiores entonces toda autoridad a quien se le delegó iglesia entonces la la justicia de los hombres dice el Señor que delante de Dios son como trapos de inmundicia la de los hombres y dice que toda la justicia de los hombres están torcidas pero la ley la justicia de Dios es reta no hay nada torcida en ella y la iglesia está se le delegó establecer la justicia de Dios a los hombres tanto a profundo eso por eso la Biblia dice que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas más él no ha juzgado de nadie porque la ley es buena pero si se usa legítimamente porque la ley no es para los justos sino para los injustos para los transgresores los homicidas patricidas los fornicarios los adulteros entonces está hablando de la ley de Dios entonces esta palabra yo no puedo establecerla como como los hombres establecen la de ellos ejemplo yo tuve presión en Najayo caí como seis veces en Najayo tuve la victoria a su puerto plata y todo eso existe por ahí alabado sea Dios para siempre y yo sé lo que está delante de un juez y un fiscal los Estados Unidos y aquí en la República Dominicana sé mucho el código penale penale y cosas amén ejemplo la ley de los hombres tiran una ley como la que está establecida ahora mismo de que un un hombre de 30 años no pueden enamorar a una muchachita de 11 años 13 años de 13 años porque se dan cuenta la mamá puede someterlo ¿por qué? por la edad y por el abuso de confianza o sea de 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 inocencia abuso de inocencia es el nombre del criterio del fiscal lo someten tiene 30 años es mayor la muchachita de 13 14 lo someten a la mujer la enamoró pero hay una ley establecida por abuso de inocencia la muchachita le dio amores le salzó y la llevó a la cama o la besó o lo que sea se dio cuenta la mamá lo sometió lo llevan allí hay una ley por mayor y menor por abuso de inocencia alabado sea de Dios para siempre la menor no tiene derecho a hablar los padres son los que van a hablar alabado sea de Dios para siempre hay allí una ley bueno 15 años 20 años la pena conforme el grado 20 años establecida el juez estableció para condenar al hombre 20 años para jayo por abuso de conciencia de inocencia a una menor alabado sea de Dios para siempre el juez el código tal del caso penal tal merita 20 años le dio el martillo el muchacho está para allá 20 años alabado sea de Dios para siempre pero el juez que le echó los 20 ahorita sale de la audiencia tiene una yipetón pero de ahí él sale con una menorcita él tiene 60 años y se va con una menorcita para Guibia el nombre escrito glorificado se va para un hotel con una muchachita de 16 él tiene 50 el que acaba de echarle 20 años alabado sea de Dios para siempre aleluya a un joven de 30 porque enamoró una de 3 pero el juez que cantó esa pena de 20 aleluya saliendo de audiencia en un yipetón se va con una menorcita de 15 a un hotel ese es el nombre de Cristo glorificado entonces la Biblia dice alabado sea Dios para siempre aleluya que la ley de Dios comienza por la casa de Dios la justicia de Dios comienza por la casa de Dios entonces toda injusticia es pecado delante de Dios alabado sea Dios para siempre lucha entonces cuánta injusticia no estamos viendo hoy día que muchos ministros están cometiendo dice la palabra en el libro de proverbio capítulo 18 versículo 5 que tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno es abominación a Dios alabado sea Dios para siempre dice la palabra que cuando el justo gobierna la casa el pueblo santo se goza pero cuando la gobiernan los impíos el pueblo santo gime porque hoy día hay muchos santos gimiendole a Dios por cuanto han visto que han profanado el altar de Dios que le pertenece a los santos Dios mire se está profundo pastor ahí muy fuerte entonces la biblia dice que el altar es para administrarlo a los santos no los impío entonces hoy día muchos líderes creen que Dios no lo está mirando y que muchos hombres que tienen el conocimiento y la responsabilidad para establecer la justicia de Dios a los hombres de la tierra ellos creen que no hay hombre aquí para juzgarlo conforme a sus obras y a sus hechos conforme a la palabra no que no estamos para juzgar aquí nadie está juzgando la iglesia está llamada para juzgar dentro de la iglesia la sobra mala así todo aquel alabado sea Dios que corrompe el evangelio el santo está llamado para juzgarlo conforme a su obra y conforme a la palabra eso es hoy día hay líderes que no se le puede juzgar ni se puede condenar por la palabra no se puede juzgar por la palabra según su obra porque hoy día se le está faltando el respeto dicen mucho alabado sea Dios para siempre wow que tan profundo eso pastor entonces mi hermano la Biblia dice en el libro en el libro de Ezequiel en el capítulo 33 alabado sea Dios para siempre Dios llama Ezequiel y le dice ve a tu pueblo a mi pueblo y dile a los hombres de tu pueblo que si ellos escuche bien si ellos establecieren un hombre de lo de ellos y lo pusieran como atalaya y ese atalaya ve la espada venir alabado sea Dios para siempre gloria a Dios y advierte al pueblo y el pueblo no se apercibe aquella persona morirá por su pecado pero el atalaya liberará su alma por cuanto vio la espada y apercibió el pueblo pero si el atalaya viene el mal viene el mal y no avisara al pueblo dice que el pueblo morirá por su pecado aquella persona morirá por su pecado pero la sangre será demandada sobre el atalaya pero entonces viene Dios y dice es aquí que yo te pongo como atalaya a Ezequiel pero el que puso el que el que el que el que el pueblo puso donde está donde está porque no es lo mismo el hoy día el predicador que a ti te guste que al que tú envías llama le hallando le hallas hoy Dios mío siento a Dios aquí el que Dios envió no tiene compromiso con ningún hombre el que Dios estableció no tiene compromiso con nadie Dios mío ni con ni con ni con nadie es con Dios para revelarle el pecado del pueblo y el valle le hable del pecado del pueblo y se devuelvan porque que Dios no quiere que se pierdan Dios no quiere que nadie perezca entonces hay pecado oculto que tiene que salir a la luz el orden de Dios lo han quitado de la casa de Dios y cuando nos vamos a la escritura en el libro de Daniel capítulo 6 o capítulo 7 en adelante habla y se le dará autoridad al dragón para cambiar los tiempos y la mitad de los tiempos y las leyes pero yo creo que el príncipe de este mundo aleluya el mundo entero está debajo de él pero la iglesia no entonces si Dios estableció un pastor en la casa de Dios es para que establezca la ley de Dios en la casa de Dios es así entonces en los tiempos que estamos viviendo si se están cambiando la ley de Dios los estatutos de Dios dentro de la casa de Dios es porque hay un espíritu que es contrario mi alma te alaba espíritu tengo una una pregunta pastor porque en estos tiempos se está repitiendo lo mismo del otro tiempo que era con el pueblo de Israel que Dios mandaba el profeta que la talaya que usted está hablando en estos tiempos están por igual la persona no quieren escuchar lo atalaya de Dios porque es el mismo pueblo y es el mismo enemigo wow el mismo lucifer porque Dios es el mismo el mismo el que viene desde allá haciéndole la guerra a los hombres de Dios y así es el mismo y es el mismo pueblo un pueblo rebelde de dura selva un pueblo con tu más es el mismo alabado alabado sea Dios para ser la profecía de aquellos tiempos se cumple para estos tiempos por eso hay personas que están confundidos que dicen no porque lo dice la Biblia pero vamos a ver a dice el Nil a dice el Nil lo que Dios levantó en estos tiempos que levantó la iglesia para que la iglesia hable de los tiempos proféticos pero quien lo profetizó me caía lo profetizó Eliseo lo profetizó Elía para cumplirse todo tiempo y quien lo va a predicar la revelación y el mensaje de los últimos tiempos en la iglesia porque no hay mejor profecía que la palabra la profecía están ahí la profecía es la misma palabra por eso le dijo que ni le quiten ni le añaden ella está completa y no vamos a meter profundo alabado sea Dios para siempre es el nombre de Cristo glorificado primera de Reyes capítulo 6 Dios escoge a Salomón para que le edifique la casa a Dios porque en estos tiempos hay que enseñar la palabra espiritual ellas son espirituales y se disiernen espiritualmente ellas tienen su propia interpretación hay gente que te hacen una doctrina con un texto y dejan el contexto y la revelación está en el contexto entonces hay que buscar la revelación del texto para transmitirle el mensaje que Dios quiere a este pueblo y abrirle los ojos conforme al tiempo de la profecía que están establecidas para estos tiempos por eso hay un misterio oculto en ellas y solamente se les revelan a quien a los niños no a los orgullosos ni a los arrogantes y a los niños que se les van a revelar a los que estén humillados delante de Dios que es un niño que cuando un niño te le da don algar mira deja eso pam 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 y se van gritando ve acá mi niño ve acá y vienen así mansitos y no tienen rencor es así ahora la Biblia dice el apóstol Pablo me temo de vosotros porque yo habiéndole enseñado la cosa del mundo ahora ustedes vuelven otra vez a los rudimientos de la cosa del mundo a volver a eclavizarse y me ha hecho vuestro enemigo porque le hablo la verdad yo así es el pueblo hoy cuando tú le hablas la verdad tú eres un enemigo ¿me entiendes? cuando usted le habla de lo que de lo que tienen que dejar del mundo usted enemigo el nombre de Cristo glorificado entonces Daniel perdón aquí en primera de reyes capítulo 6 versículo 1 al 10 aquí habla de la casa que Salomón le hace a Dios escuche bien de cuánto nivel la hizo de 3 les les les